Bienvenidos a NotiModa, moda y belleza alrededor del mundo. Buenas, hoy en titulares de moda y belleza tenemos De la web InStyle.es, Chanel ficha a su primera mujer transgénero como modelo de belleza. La división de belleza de la casa ha contado con Teddy Kinley Band, su primera modelo beauty transgénero. En los últimos años estamos notando como la moda se está volviendo cada vez más inclusiva. Empezamos con pasos pequeñitos como el de no eliminar las estrías de las modelos con Photoshop, dejar la celulitis visible en las fotos de campaña de lencería, promover todos los tipos de cuerpos, sobre todo los curvy, pero el último gran avance ha sido contar con modelos transgéneros en firmas tan importantes como Victoria's Secret y ahora Chanel Beauty. Pasamos a elespanol.com Al descubierto en los secretos de belleza de Nefertiti y Cleopatra que tú también podrás usar. Todos usaban maquillaje, se lavaban, se peinaban el cabello, se ponían perfumes y llevaban accesorios. Lo único que variaba era la calidad de los materiales utilizados. Los hidratantes baños de leche de Cleopatra o el negro como la noche lápiz a los ojos de Nefertiti son sólo una ínfima muestra de los mini un truco de bellezas que utilizaban antiguos egipcios de todas las clases sociales. Tal era la obsesión por la belleza interior y exterior que hasta las momias recibían una puesta a punto y la corriente artística que arrasaba en la época representaba a las personas como les gustaría llegar a la otra vida, jóvenes y saludables. El maquillaje, las mascarillas y los perfumes no se limitaban a la realeza, sino que hombres y mujeres de todos los eslabones de la sociedad disfrutaban del último grito en pintalabios o de unos ojos de gata que nada tenían que envidiar a los de la cantante Amy Winehouse. Pasamos a Trendencias.com con la noticia Amazon apuesta por la belleza sostenible, 11 productos de belleza que cuidan el medio ambiente. Por un lado están los cepillos de dientes, la elección que tenemos de la firma Duami, compuestos de bambú con cerdas de carbón naturales, vegetales y suaves. Por otro lado cremas de cultivos biológicos controlados, de calidad biodinámica y de comercio justo. Y en general con productos para la piel, para el cabello y otros. Leemos de Telva.com, Ka Beauty, así es el paradigma de la belleza coreana. Seúl es una de las ciudades que te recibe sin paños calientes. Nada más poner un pie en el corazón del tigre asiático de la cosmética y la tecnología, sabrás si la odias o la amarás para siempre. De día la amalgama de rascacielos azulados y siluetas de hormigón se empata con sus cielos densos y plomisos para envolverla en una suerte de bethling. De noche la Nueva York neofoturista de oriente, o más bien Las Vegas, se vista de luces de neón y la vida ruidosa en la calle se torna divertida y efervescente. ¿Pero qué tiene la cultura surcoreana que tanto seduce a Europa? Existe hasta un neologismo local que hace referencia a su expansión, Hallyu. Hallyu es la respuesta que buscas cuando te preguntas por qué los rostros protagonistas de las telenovelas coreanas, K-drama, ocupan las primeras filas en los desfiles de moda y comienzan a resultarte familiares. ¿Cómo se han colado esas canciones ininteligibles pero que suenan a Justin Bieber, K-pop? ¿O cuando tu rutina de belleza dejó de ser un mero trámite de protección solar e hidratante para convertirse en un ritual con más de 10 productos y productos implicados? K-beauty. Lo vemos de debate.com.mx. High Mirror, el mejor gadget de belleza. Este dispositivo utiliza el reconocimiento facial para dar tips personalizados sobre el cuidado de la piel. La tecnología cada vez está cambiando a la industria de la belleza y un claro ejemplo son los gadgets. Por ejemplo hablaremos de High Mirror, el espejo que ha llegado a revolucionar el mundo de la belleza. ¿Qué es? High Mirror es un artefacto en forma de espejo que puede detectar las imperfecciones en el rostro y con la voz del asistente virtual de Amazon Alexa te da tutoriales y tips de maquillaje sobre cómo disminuirlos. Pasemos a un titular de ElTiempo.com. Apropiación cultural y moda. Un profundo debate. El debate había comenzado a aparecer entre los especialistas y los estudiosos de la industria de la moda en la última década. Pero ahora la pregunta se ha encendido. ¿La reinvención de prendas, detalles, siluetas o técnicas propias de otras culturas o grupos étnicos en diseños de lujo es un homenaje o una copia desconsiderada? La discusión sobre la apropiación cultural, que ya había sido debatida en la música, la gastronomía y otras manifestaciones, se instaló de lleno en la industria de la costura y las grandes marcas. Pasamos a Infobae.com con la noticia en moda y make-up. Las claves de las tendencias 2020. Por un lado tenemos la propuesta de la diseñadora independiente Vanessa Krongold para la próxima temporada. Su inspiración partió de una idea green. Reinventar prendas con materiales restantes de su atelier. La colección busca transmitir un mensaje positivo de alegría, fuerza y en sintonía con el empoderamiento femenino. La propuesta de maquillaje estuvo a cargo de la especialista Vero Mendoza. Los elegidos para la Beauty Expert fueron los colores neones en fucsia, verde y azul. El trazo se modifica para que cobre protagonismo. Todo esto en el backstage del evento de moda más importante de Argentina, Buenos Aires Fashion Week. Pasamos a El.mx con la noticia cuando sí y cuando no invertir en moda de lujo. En un mundo ideal podríamos vestir full looks de la última colección de Valenciaga o al menos la de Bazaar Shopper. Pero no se puede y cuando nos compramos moda de lujo sabemos que es una inversión. Es algo que se debe tomar en serio. Así que aquí algunas recomendaciones antes de pasar la tarjeta. Sí, en una pieza atemporal. No, la razón es porque todos lo tienen. No, solo porque está en descuento. Y sí, te ves regalándoselo a tu hija. Tenemos de elintranews.com Es común tener en casa un montón de ropa y accesorios almacenados esperando a que vuelva la temporada idónea para lucirlos. Cosas que a veces se dañan con el tiempo o simplemente terminan en una caja de donaciones porque el auge parecía no retornar nunca. Por fortuna la mayoría de los casos son favorables porque la moda siempre regresa y en esta nota se destacan dos ejemplos. La primera tendencia se relaciona con el estilismo del cabello pues se trata de los ganchos o pasadores. Accesorios que años atrás estaban en boga y ahora son parte esencial de un look chic actual. Otra moda que regresó se relaciona con las uñas. ¿Cuál es la tendencia? La manicura francesa. Esta técnica es sencilla basada en dar un tono rosa o brillo a la uña y arriba trazar una línea blanca en todo el borde. Este estilo de pintura se usaba mucho en los años 90 y recientemente ha sido visto en alguna de las artistas femeninas y socialites. Leemos de 5dias.elpaís.com El corte inglés lanzará dos nuevas marcas de moda en 2020. Alic y Another Love. Uno de los puntos que han centrado el primer discurso de Marta Álvarez como presidenta del corte inglés ha sido el de las marcas propias. Durante la junta general de accionistas celebrada este domingo, Álvarez ha anticipado que la compañía potenciará las enseñas de creación propia, renovando algunas de las ya existentes e incorporando nuevas a su catálogo. Es por esto que llevará a cabo dos lanzamientos de nuevas marcas a lo largo del 2020, ambas enfocadas a la moda femenina. Alic, nuestra propuesta contemporánea e innovadora, y Another Love, romántica y femenina. Pasamos a Radionacional.co. Artesanías de Colombia le apuesta al talento indígena en la moda. El recorrido por distintas partes del país ya inició con raíces. El nuevo proyecto de artesanía de Colombia en donde la moda cuenta con un enfoque étnico. Diez grupos artesanales indígenas con vocación textil y de accesorios estarán inscribiendo sus productos en el Retiro Shopping Center en Bogotá desde este 20 de agosto y hasta el 25 del mismo mes. De DW.com, nueva moda en Estados Unidos. Lujo de segunda mano. Comprar moda de diseño en segunda mano está en auge en las tiendas online. El lujo se vuelve más asequible para disgustos de grandes marcas como Chanel que no quiere que sus artículos se vendan a un precio reducido. Leemos de RobReport.mx Así es como las marcas de moda más lujosas del planeta planean salvar al mismo. Mediante el pacto de la moda, algunas de las marcas de moda más lujosas se comprometieron a crear colecciones de manera más económica y sustentable. No es ningún secreto. El impacto que tiene la industria de la moda sobre el medio ambiente es devastador. La deforestación necesaria para obtener textiles, el uso de químicos contaminantes y el gasto de agua desenfrenado solo son algunos de los elementos que preocupan a los activistas ambientales. Sin embargo, aún existen esperanzas. Decididas a comprometerse a disminuir su impacto sobre el planeta, 32 de las marcas de moda más lujosas lanzaron el Pacto de la Moda. Una iniciativa mediante la cual se buscan crear colecciones de manera más ecológica para lograr un futuro sustentable. Pasamos a FashionUnited.es Copenhague Fashion Week La moda escandinava que viene Con Estocolmo y Oslo habiendo cancelado sus semanas de la moda para repensar cómo hacerlas más sostenibles, la Semana de la Moda Copenhague hondeó la bandera de la moda Scandi como el único escaparate escandinavo para la temporada primavera-verano 2020. La popularidad de la Semana de la Moda de Copenhague ha estallado en los últimos años posicionándose como la alternativa cool a las tradicionales semanas de la moda de Nueva York, Londres, Milán y París, Con editores y compradores obsesionados con el estilo Scandi y su capacidad para romper las reglas a favor de colecciones experimentales y contemporáneas. Leemos de smoda.elpaís.com ¿Qué se lleva? Todo o nada. La gran burbuja de las tendencias. De todas las experiencias delirantes que puede procurar la moda a quienes tienen que lidiar con ella, la presentación de un informe de tendencias es una de las más vergonzantes. Elaborados por agencias especializadas en análisis de mercado y hábitos de consumo, semejantes estudios suelen servir para adelantar, al menos con un par de años de previsión, aquello que un día será objeto de seguimiento o compra masiva a mayor gloria de marcas y corporaciones multinacionales. Estilos, siluetas, tejidos, colores, pero también comportamientos y usos. Todo parece normal hasta que la consultora de turno empieza a glosar la labor de sus equipos de rastreo, que generalmente reparte por los presuntos puntos calientes de todo el planeta, de Londres a Tokio, de Berlín a Ciudad del Cabo, pero también por esos lugares que ni se puede situar en un mapa y que son donde se cuece la verdadera acción. Durante décadas, la consiguiente prescripción de tendencias ha engrasado la maquinaria de una industria asustada ante la idea de que la demanda de consumo se encontrara al borde del colapso. El mito ha hablado incluso de que esos illuminatis del estilo, que reunidos en un lugar secretísimo, imponían lo que se iba a llevar y lo que no cada seis meses. Hoy por hoy, la idea de un puñado de personas sentadas en una habitación decidiendo qué colores lo van a petar en dos años o qué materiales se van a usar en tres, resulta una auténtica idiotez. Las tendencias de moda no tienen límite geográfico o de idiomas. Aunque la CME Fashion Week se desarrolló literalmente al otro lado del mundo, existen algunas piezas claves de los looks presentados que también tendrán protagonismo dentro de la moda latina. Este evento se desarrolla dos veces al año y en esta ocasión se presentaron los looks ideales para la temporada otoño-invierno. El diseñador de moda indio Dhruv Kapoor, de 30 años, fue uno de los creativos más destacados del evento. Así pues, sus tres mejores tendencias. Maxi faldas, flores y chaquetas de denim. En un grupo de noticias de Vogue.es, Triana va a llevar su desfile Savage X Fenty a la televisión. ¿Te apetece ver en la tele un buen desfile? Triana lo sabe. Según lo que acaba de publicar en su Instagram, la cantante diseñadora está planeando un gran evento para presentar su colección Savage X Fenty y anuncia que se retransmitirá en Amazon Prime Video el 20 de septiembre. El espectáculo Savage X Fenty de septiembre marcará la segunda vez que Rihanna celebra un evento para la firma desde su lanzamiento en 2017. En otra noticia de la misma web, Kim Kardashian ya tiene nuevo nombre para su colección de prendas moldeadoras. A principios de este verano, Kim Kardashian West se metió en un pequeño lío cuando decidió poner el nombre de kimono a su primera marca de lencería moldeadora. Después de que tanto sus fans como sus detractores le acusaran de falta de sensibilidad ante una cultura que no es suya, Kardashian West solo tardó una semana en suspender momentáneamente la producción para cambiar el nombre de la marca. Ayer recurrí a Instagram para anunciar que la línea toma por fin el nombre de Kim's Solution Wear y que se lanzará el 10 de septiembre. Como pie de foto de la imagen tomada por el artista Vanessa Bicroft, Kardashian West explicaba, mis fans y seguidores son una gran inspiración para mí. Siempre escucho sus comentarios y opiniones y les agradezco mucho sus ideas para el nuevo nombre de la marca. Seguimos con Vogue.es y la noticia de Elvis a Elsa Schiaparelli. Así es la curiosa historia detrás del mono. Puede que no estemos saltando de aviones, trabajando en fábricas de munición o imitando a Elvis, pero no hay duda de que los monos siguen siendo una de nuestras piezas de moda favoritas. Un mono es una prenda de una pieza de corte estrecho que cubre los brazos y las piernas. Fue creado originalmente en 1919 como prenda funcional para los paracaidistas para saltar desde los aviones. El mono de trabajo es de corte más amplio y más utilitario. Utilizado por los hombres que mantenían el fuego de los quemadores de carbón, el modo de trabajo masculino fue adoptado por las trabajadoras de municiones durante la Segunda Guerra Mundial, cuando se diseñó un mono más ajustado y con las piernas más anchas para ajustarse mejor a los cuerpos de las mujeres. En los años 30, la diseñadora de moda Elsa Schiaparelli empezó a crear monos para mujeres elegantes. Se habló mucho de sus trajes de una pieza, pero probablemente solo se llevaron unas pocas selectas. El estilo deportivo de la diseñadora americana Vera Maxwell a mediados de los 40 puede que llegase a las calles, pero seguía considerándose una prenda novedosa. Mientras que los monos de trabajo que llevaron las mujeres durante la Segunda Guerra Mundial fueron principalmente utilitarios, en los años 50, algunos diseñadores americanos como Bonnie Cushing experimentaron con los monos de gala, pero la moda necesitó una década más para convertirlo en una prenda popular, tanto para los looks de día como para los de gala. Y en otra noticia de Vogue.es, siente conquistas que la moda le debe a Yves Saint Laurent. El modista influyó de múltiples formas en la manera de vestir de las mujeres. Veamos los cambios fundamentales que introdujo en el mundo de la moda. Número 1. Cambió el modo de vestir de las mujeres. Número 2. Vistió a las mujeres con prendas típicamente masculinas. Número 3. Unió a la moda y el arte. Número 4. Defendió la diversidad. Número 5. Fue su propia imagen de campaña. Número 6. Liberó el pezón. Y número 7. Popularizó el concepto de pre-transported en la moda de lujo. Y tenemos de Fashionnetwork.com, fallece Isabel Toledo, una de las diseñadoras preferidas de Michelle Obama. La diseñadora cubana Isabel Toledo, que saltó a la fama después de que la primera dama Michelle Obama eligiera uno de sus vestidos para la primera ceremonia de vestidura de su marido, Barack Obama, falleció este lunes en Nueva York como consecuencia de un cáncer de mama. Toledo, de 59 años y residente en Nueva York, fue reconocida a lo largo de su carrera con premios como el Couture Conceal Award y el Cooper Hewitt National Design Award, que otorga el Smithsonian Museum. Y en nuestra última noticia del día de Fashionnetwork.com, Alexander Wong y Bulgari presentan una colaboración centrada en los bolsos. Alexander Wong se ha asociado con Bulgari para lanzar una colección de bolsos de mano de lujo de edición limitada. El diseñador estadounidense ha presentado su propia versión del icónico Serpenti Forever Back de la marca italiana. Esta iniciativa está en línea con las colaboraciones del mismo tipo que ha lanzado la marca junto a diferentes diseñadores. Hasta aquí las noticias de hoy. Los esperamos en nuestra siguiente entrega de noticias sobre moda y belleza. Te invitamos a conocer nuestra web www.stylepoint.club para toda la información de moda, belleza y asesoría de imagen. Y suscríbete a nuestras redes sociales para inspirarte con fotos, gráficos, videos y mucho más. Stylepoint.club, un punto de encuentro entre la moda y la belleza.